Muy buenos días a todos chavales, comenzamos una semana nueva. Bueno, hoy el tiempo está de coña, a pesar de que está el cielo así un poquito tapado, pero mañana sí que se esperan lluvias por todo el país, o por la mayoría de zonas. Pero bueno, hoy creo que tenemos un día perfecto. Y nos vamos de campo. A ver qué nos sale en la ruta hoy. Seguro que lo pasamos bien. Os voy contando. Qué pedazo de foto tenemos ahí, eh. Es que el campo es un espectáculo. Y cambia según la luz del día y las nubes que hayan. Vamos por el aeródromo de juguetes de estos, de gasolina y el extraño de uno ya volando por ahí. Aquí tenemos algunas de mantenimiento. Bueno, y aquí vemos cómo están manteniendo otras. Bueno, esto es un hobby guapo, eh. Sí, 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 tranquilo, al campo, al campo y... Sí, sí, señor. A ver el mes. Muy bien. Pues venga, que va aquí, ve. Gracias. La gente busca sus hobbies para relajarse, eh. Hay gente que dice que no sabe qué hacer en todo el día. En fin, después del trabajo también hay vida, chavales. Hay que trabajar y también hay que pasarlo bien. De todo se sacan cosas buenas. Ya sale el sol por allí. Qué bonito, eh. Ya me he tenido que quitar una capa. Creía que iba a pasar más fresquito, pero... Ya está saliendo el sol ahí en plan salvaje. Ya está saliendo el sol. Y no estamos lejos de la ciudad, eh. O sea, es el mérito. O sea, está húmedo esto, eh. No hay bala y duda. Miren, amigos. Miren, amigos. Aquí más conejos que piedras. ¿Lo veis ahí? Este es el parque de los piratones. Es la zona de arriba de Ripollet, que limita con Barberá. Hay una zona de barbacoas aquí también. Está el sitio muy bien, eh. Muy bien. Es uno de los sitios que hace muchísimo tiempo que no pasó por aquí. Y menos andando. Es lo que decimos de estas rutas. Aprovechas a visitar sitios que hace muchísimo tiempo que no visitas y sitios que acostumbras a pasar por, bueno, por los alrededores con el coche, pero no vas caminando. Y ya sabéis que es diferente. Y aparte con el tiempo, como han crecido más los árboles y la forestación y tal, pues se ve súper guapo. Llegamos junto al río Ripollet. Vamos a bajar a la vera del río. La que quieren que sea la vida. Café Chantal. la ¡Suscríbete al canal! Caminar por esta pista junto al río Ripoll es una maravilla. En verano también es sombría. Ayer no pudimos ver ningún patito, Luisito y yo, porque estaban con la caza y encima, no sé si visteis el vídeo de ayer, pero... De caza por al lado del río, que está prohibido, súper prohibido. No viene un animal. Están todos, pues bueno, escondidos. Pues eso. Ha conyojado. Tiran a todo lo que se mueve. Es que hay cazadores y cazadores, como en todo, ¿no? Como en todos los gremios. Hay gente buena y gente... Pues ya sabéis, no vea ni en mencionar. Todo este espacio de aquí se ha recuperado. Todo estaba lleno de barracas, todo. No se veía nada. Se ha recuperado... Bueno, se está recuperando que no veas. Bonito, bonito. Mirad la carta. Vamos a pasar el río Riguel por esta pasarela. Y vamos a un espacio que ahora es reserva para los gatitos. Y en esta zona están tranquilos y están de coña. ¿Veis lo que os digo? Spikes of the Hitler's Guts. Y tienen como una especie de... Bueno, como quieran contener, pero habilitados con sus puertas y todo. Donde si les ponen la comida, gente bueno, autorizada. Y está de coña. Lo que os decía. Ha estado súper bien para los gatitos. Es raro que no hayáis visto ningún gato por aquí, ¿eh? Porque hay muchos, pero bueno. Antes, con los chiringuitos que tienen aquí, los huertos y todo, no podíamos ver desde aquí, no podíamos ver esto que estamos viendo ahora, ¿eh? No podíamos ver el Riguel, ¿eh? O sea, que el cambio es abismal. Y bueno, pasar por aquí es imposible. O sea, que os son con respeto que para qué. Y ahora allí tenemos una garza. Esta zona que veis aquí, igual os digo, cuando están las chabolas y los chiringuitos que tienen aquí, esto no se veía, no lo podemos ver. Imaginaos la vista que tenemos ahora, el espacio tan bonito que tenemos ahora. Seguimos en el río Ripoll, ¿eh? Seguimos en el río Ripoll, ¿eh? Seguimos en el río Ripoll, ¿eh? Seguimos en el río Ripoll. A ver, chavales, a alguno le va a parecer un poco ridículo lo que voy a decir ahora, ¿eh? La Font de Canmas. Está a poco más de un kilómetro de mi casa. Os prometo, os lo prometo, que jamás ni la había visto ni sabía que estaba aquí. Esos son los caños. Alucinante. ¿Sabéis lo que me gustan a mí las fuentes? Que me voy al culo del mundo a ver fuentes nuevas. Eso es increíble, chavales. A menos de un kilómetro y medio de casa. En años, ¿eh? En años. En muchos años. Y ahora me entero que está esto aquí. Vaya tela. Pero seguro, estoy seguro que de aquí, de mi pueblo, me preguntarán dónde está esa fuente. Ya lo veréis. Increíble, chavales. Increíble. Esto también está al lado de la fuente. Tampoco sabía que estaba aquí, ¿eh? Sé que alguno de vosotros dirá, diréis, ¿eh? Tú estás tonto. Lo admito, ¿eh? Sí. Estamos hablando de salir por ahí, al Perineo, a ver otras cositas, pero sí, sí. Estamos aquí al lado. Yo que no paro de caminar. Y no le he visto todo. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Cuál y plataneros, ¿eh? Un com elerdor. beginnt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos mañana. Así que portaros bien. Bueno, no voy a pedir demasiado. Pero que os cuidéis. Hasta mañana. El cervecito me está dando de cara. A ver si nos asustamos. Mira, mira, mira. Es bonita como vuela, ¿eh? A ver si nos deja que la grabemos más. Vamos de frente a por ella. Espero grabarla, ¿eh? Eso no se toca. Mira, qué vuelo más bonito. Y qué plumaje. Si lo está viendo mi amigo Manel Gómez, me encantará. ¿Eh, Manel? Fíjate. Mira, parece que le trae a mí tu buen rollo. Anda, que no. Jamás me he acercado tanto. Qué bonita. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece eso? Venga, de nuevo.